¿Qué es la actividad privada? Eso no es poca cosa, eso es algo muy importante que hasta el momento parece que nadie lo tenía presente. Perder producción significa perder posibilidades de vivir mejor, perder producción significa tener menos presupuesto para aplicar en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura provincial. Significa tener menos posibilidades de tener servicios en las distintas localidades. No se podía seguir descuidando el sector más fuerte en lo privado que tiene la provincia de Santa Cruz. Es por eso esta designación. A este ministerio una de las personas con el equipo más preparado que tiene esta provincia. Sé también que no será una tarea fácil, pero una provincia que tiene tantos recursos justamente en materia de hidrocarburos, petróleo, gas convencional y no convencional, en energías, energías renovables, en minería, oro y plata, la primer provincia en extracción a nivel nacional. Ocupamos el primer lugar. Una provincia que tiene todas estas condiciones, que tiene todos estos recursos y que solamente hay que trabajar y explotar estos recursos en beneficio de la sociedad, creo que no puede seguir dependiendo solamente o en mayor cantidad de lo que te da el gobierno nacional, más allá de que corresponda. Por eso, nosotros nos tenemos que hacer fuerte, fuerte en materia productiva. Tenemos que realmente volver a producir, volver a trabajar, volver a recuperar la cultura de trabajo. Y si hay algo más que me gustaría encomendarte, es que tenemos que trabajar en conjunto, entre todos los sectores, para desarrollar las empresas pymes. Alguna vez como Secretario General de un gremio tan importante de la actividad petrolera, en momentos de crisis me tocaba golpear las puertas en Buenos Aires. Y porque el empresariado que explotaba nuestros recursos, en los mejores de los casos, tiene su domicilio fiscal en Buenos Aires. Si nosotros revertimos esa situación y hacemos fuerte al sector empresarial de la región, de la provincia, seguramente nuestras discusiones serán acá. Y entre todos podremos llegar a buen puertas. Simplemente, gracias a todos, Jaime, toda la confianza puesta en tu ministerio. Quiero que el ministerio realmente genere las condiciones necesarias para producir, para sostener el empleo que tenemos en el sector privado, pero para incrementar el nivel de trabajo que nosotros tenemos que lograr para sacar a nuestra provincia de la situación económica de la difícil situación económica que hoy está atravesando. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil y no es если no a nadie. No es una tarea fácil. Solo es una tarea fácil de